La noche. Get Feli. Oh, oh, oh. Music record. No, me da en Tioquina. No, no quiere que sea tu amigo. Está consciente que yo soy mejor que él. Anda a su tono, te quieres ver conmigo. Porque cualquier momento te puedes perder. Yo te trato bien. Yo te trato bien. Yo da una pila en contra que no te hace. Dile que vivas sin susto. Áblale claro. Dile que se ataje por gusto. Díselo. Porque tú me gusta y yo te gusto. Que es sin susto. Áblale claro. Dile que se ataje por gusto. Que es por gusto, que es por gusto. Dile a tú no yo que es esa cama. Que yo soy el único que causa esos ojos blanco. Porque con su plata compra cosas materiales. Pero como chingamos no puede comprarnos. Dile que se mida. Y que se ponga un neto. Eh. Que a no le gusta a tu. Eh. Para el que le gusta a tu. Dile que vivas sin susto. Eh. Áblale claro. Dile que se ataje por gusto. Eh. Porque tú me gusta y yo te gusto. Que es sin susto. Áblale claro. Dile que se ataje por gusto. Eh. Que es por gusto. Tú te pongo con tome. Oye. Dile. Dile. Que no estamos pa' hacer una jiva. Dile. Dile. Que yo soy campeón y tú mía mía. Dile que se mía. A la que se pongo becó. Eh. A nadie le gusta tú, tú, tú. Ay, ya que le gusta soy yo. Oye. Oye. El tío, te ilant levar. Dile que viva sin susto, eh, háblale caro y la caseta es po' puto, eh, porque tú me gusta y yo te gusto. Que sin susto. Háblale caro y la caseta es po' puto, eh, que es po' puto. Dile que viva sin susto, eh, háblale caro y la caseta es po' puto, eh, porque tú me gusta y yo te gusto. Háblale caro y la caseta es po' puto, eh, que es po' puto, que es po' puto, yeah. Mira, esta va pa' que se meta en la lengua donde no lee el sol. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes, mira? Jesús María pa' Nueva York. Los Lenny 22K, la Autor City. Te paquetate, te, 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 te paquetate. Ser chileco, chileco, niño reco, jugo con tu esto, está reco, fama, pia, necro. Atocha, music, reco, music, reco, atocha, music, reco, atocha. El bañero recoja su bocha. Tú sabes que mi gente es peligrosa y el peseta y el 22K. De nuevo lo matamos completo, jeje. Música